... Tenemos a cargo nuestro todas las reparaciones de edificios de la zona de General Alvear, San Rafael y Malargue. Tenemos 330 edificios bajo nuestro mantenimiento, de los cuales 120 dependen del departamento de San Rafael. Al respecto, era la oportunidad de informar un poco lo que se había estado desarrollando en lo que va del año 2018. Estas son intervenciones que se han ejecutado entre febrero y julio de este año. Hemos intervenido 51 escuelas con reparaciones menores que van desde desinfecciones y erradicaciones de murciélago hasta obras mayores de reparaciones e intervenciones de equipos de calefacción, reparaciones de cubiertas de techo, instalaciones de aulas portantes en escuelas. A estas se suman las 42 que comentaba el delegado de Dirección General de Escuelas, o sea que hemos intervenido alrededor de 100 escuelas con distintas modalidades de problemáticas. Se ha invertido en lo que va del año 9.600.000 pesos en reparaciones. Creemos que con el mantenimiento que venimos realizando, las escuelas van a estar operativas para poder llegar tranquilamente hasta el 2018, a fines de 2018. Seguimos trabajando en edificios como la Escuela de Bima, donde se les reemplazó ya los tres baños principales de los alumnos y estamos haciendo una intervención sobre los sanitarios de los docentes y la cocina de los docentes. Y trabajo sobre el predio contiguo donde se está recuperando el baldío para que pueda ser utilizado como un sector de taller y de expresión para ampliar la funcionalidad de la escuela.